Quédate a escuchar esta historia de éxito de ejemplos y... Hola, buenos días, espero que se encuentren muy bien, espero que estén muy atentos a este video, es algo diferente, algo que te va a ayudar, algo que te va a gustar. El día de hoy me encuentro con Dixon Herrera, un deportista de alto rendimiento. Te voy a permitir y dar el paso para que se presente y nos hable un poco de él. Dixon, cuéntanos cómo te llamas otra vez, de dónde eres, de dónde naciste. Bueno, soy Dixon Herrera, para todos. Nací en Cartagena y criado en el barrio Chiquinquirá. Ok, ¿y cuántos años tienes? 28 años, recién. Ok, bueno, vamos a empezar con una ronda de preguntas que traje preparadas para él. La primera pregunta es, ¿qué palabra te describe? Perseverante. Ok, te consideras una persona perseverante, ¿por qué? Siempre me he dedicado a perseguir metas, a dar a los números de mi todo el tiempo, independientemente de las adversidades. Bueno, cabe resaltar que lo que acaba de decir Dixon es algo muy importante y base para aquella persona que está consiguiendo un sueño y un objetivo. Porque si no somos perseverantes, pues prácticamente no llegamos a conseguir nada, porque en el camino se sabe que hay subidas y bajadas. Por esa razón hay que ser muy perseverantes y constante. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué te inspiró para practicar este deporte? Pienso que en mi familia hubieron varios que jugaron béisbol y pues me pusieron entre una edad de niño en este deporte. Pudo haber sido fútbol, pero a muchos les gustaban las familias y creo que por eso fue que dieron ese paso conmigo. Ok, bueno, para recordarles el deporte que practica Dixon es... Béisbol. Ok, con la siguiente pregunta pasamos a... ¿Cómo te ves de aquí en cinco años? Bueno, en el proyecto realizado lo más pronto posible he estado trabajando muchísimo, con mucho tiempo. Ya voy para 13 años como profesional, gracias a Dios. Y obviamente le he dedicado mucho tiempo a mi carrera y espero que con el favor de Dios un par de años más adelante, cuando llegue ese tiempo ya de pronto terminar lo que tanto me gusta. Me veo proyectado como... O sea, de pronto un entrenador para dedicar el tiempo a los niños de todo lo que yo... Bueno, listo, espero que hayan escuchado bien lo que dijo Dixon, ya que hubo una interrupción. Pero bueno, continuamos con otra pregunta. Si pudieras jugar otro deporte, ¿cuál sería? Hay varios deportes que me gustan. Yo creo que el fútbol me gusta, pero no sé en realidad de pronto... Eh... Que escogería, pero me gusta mucho el billar también, le dedico mucho tiempo. Ok, escucharon, el billar es un deporte no muy practicado así profesionalmente, pero es algo diferente. Sin embargo, él no pierde su enfoque con el deporte con el cual está jugando profesional. Seguimos con otra de las preguntas. Una pero interrupción es perfeño. Bueno, este, Dixon, quiero preguntarte, ¿qué mensaje...? ¿Quieres que lograr? No, no, vamos a continuar, porque este video, así con risito, le va a gustar aquí, que está detrás de la pantalla. ¿Qué motivación o qué mensaje le da inspiración a aquella persona que te ve detrás de esa pantalla, sabiendo el recorrido que has tenido? Bueno, hay cosas que no son fáciles, las trayectorias no son fáciles en el deporte, y no tienen que ser exactamente en el deporte, en la vida incluso. Pienso que deberíamos seguir adelante y enfocarnos en lo que tenemos al frente. Nunca mirar lo que ya pasó o lo que tenemos detrás. Ahorita mencioné que tenemos que dar lo mejor de nosotros, ya sea en un trabajo, ya sea en el deporte. Tendremos que dar al 100% y lo conozco de nosotros cada día, y va a llegar un día que, de pronto, terminemos de hacer lo que nos gusta y vamos a decir que dimos lo mejor de nosotros. Ok. Quedó muy claro al respecto de lo que dijo Dixon, y la palabra con la que me quedo del día de hoy, lo que aprendo de Dixon el día de hoy es perseverante. ¿Por qué hay que ser perseverante? Se lo repetí. Porque si uno no es perseverante, no consigue todo eso que anhela y que quiere. Creo que ha sido todo por hoy, es una entrevista muy corta, espero que la hayan entendido, la hayan escuchado muy bien. Y antes de irnos, quiero decirle, Dixon, ¿desde qué año empezaste a jugar este deporte y hasta a qué edad te quieres retirar del deporte? Empecé a los 4, no sé hasta cuándo exactamente, creo que es algo que no pudo controlar, pero si aspiraría a jugar de pronto unos 35 a 36 años, no sé, vamos a verlo. Es un recorrido bastante largo, y bueno pues, como saben, Dixon era un niño muy corriente, solamente soñó, quiso perseguir sus sueños y hasta el día de hoy ha logrado mucho más de lo que ustedes se imaginan. Nos despedimos, gracias por escucharnos y espero traerles mucho más contenido así como este. ¿Qué tienes para decir, Dixon Wilson? Muchas gracias a todos y Dios les bendiga. Si llegaste hasta el final no olvides dejarme un like y suscribirte.